Hola a todos, vamos a continuar estudiando el tema de matrices y en este video vamos a platicar primero de la matriz identidad para que después podamos definir con formalidad lo que se conoce como matriz inversa. Y el énfasis entonces de este video va a estar especialmente en esta matriz inversa y vamos a platicar de algunos métodos de obtención de una matriz inversa. Bueno, hasta antes de este tema pues habíamos platicado de algunas operaciones y le dimos especial atención a la multiplicación de matrices porque es una de las operaciones que más vamos a utilizar tanto en este curso como en los cursos que tengan más adelante. Bueno, antes de hablar de la matriz inversa vamos a hablar de una matriz identidad. Para entender lo que es la matriz identidad pues vamos a imaginarnos o vamos a recordar lo que platicábamos en el conjunto de los números reales particularizando la multiplicación de números reales. Y dentro de toda la lista de axiomas que se cumplían en esta operación de multiplicación pues había uno donde teníamos la existencia de un elemento idéntico multiplicativo y que era el 1. El número 1, el número real 1 entonces no importaba contra qué elemento lo multiplicáramos no iba a alterar para nada ese elemento. Es decir, cualquier número real por 1 nos va a dar como resultado ese mismo número real. Y era lo mismo multiplicarlo por la derecha o por la izquierda. Entonces en matrices también existe un elemento dentro de un conjunto de matrices que va a cumplir esas propiedades. y que evidentemente pues tiene que ser una matriz. Y esa matriz se le conoce como la matriz identidad. En términos bien simples, lo primero que tenemos que recordar de la matriz identidad es que siempre va a ser cuadrada. Siempre vamos a tener el mismo número o la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Aquí tenemos un ejemplo, entonces tenemos una matriz cuadrada de orden 3 o una matriz de 3 por 3. A la matriz identidad usualmente se le denota con la letra I y como subíndice, para distinguirlo porque puede tener distintos tamaños vamos a colocar el orden de la matriz. Sabemos que es cuadrada, entonces si por ejemplo vemos aquí I subíndice 3 significa que tenemos una matriz identidad que tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Cómo vamos a construir esta matriz identidad? Pues dicho de manera muy simple, en lo que se conoce como la diagonal principal que la vamos a definir más adelante pero que la vamos a platicar en este video en la diagonal principal vamos a colocar unos fuera de la diagonal principal todo va a estar completamente lleno de ceros así como se observa aquí en esta diagonal aparecen unos todo lo que está fuera de la diagonal entonces está lleno de ceros así es como se construye la matriz identidad dicho de manera analítica aquí nos dice que delta subíndice IJ va a ser igual a 1 si I y J coinciden ¿qué significa eso? que bueno ya hemos comentado que las posiciones o los elementos de una matriz los podemos identificar por su posición de tal suerte que este será el elemento 1, 1, 2 y 1, 3 en el orden fila y columna segunda fila entonces tenemos 2, 1, 2, 2, 2, 3 y tercera fila 3, 1, 3, 2 y 3, 3 hay algunas posiciones de la matriz donde el número de fila y columna coinciden que sería el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3 y es lo que nos están diciendo aquí vamos a colocar un 1 si esos dos índices coinciden y entonces en todo lo demás vamos a colocar 0 si I y J son distintos y entonces por ejemplo aquí 1, 1, colocamos 1 1, 2 son distintos colocamos 0 1, 3 son distintos colocamos 0 y así hasta que completemos toda la matriz y entonces así vamos a construir la matriz identidad ¿qué propiedad tiene la matriz identidad? ¿o por qué nos interesa estudiarla? pues aquí están sus propiedades imagínense que A es una matriz de M por N tiene M filas y N columnas y que tiene elementos en la generalidad en el conjunto de los números complejos si yo tomo a una matriz identidad noten como aquí es una matriz identidad de orden M significa que tiene M filas y M columnas ¿para qué? de esta manera para que se pueda multiplicar por la matriz A la matriz A es de tamaño M por N entonces esta si no es de tamaño o si no es de orden M no se va a poder multiplicar por esta matriz que es de tamaño M por N ¿por qué? porque necesitamos aquí el número de columnas que sea igual al número de filas que tiene la matriz A entonces si yo realizo esta multiplicación no voy a alterar para nada la matriz A el resultado de esta operación va a ser exactamente igual a la matriz A y pasa lo mismo si yo la multiplico de lado izquierdo de lado derecho, perdón solamente que al multiplicarlo de lado derecho voy a cambiar el tamaño de la matriz identidad ¿por qué? porque ahora el número de columnas de esta matriz A que es N tiene que coincidir con el número de filas de esta matriz identidad entonces por eso ahora es de orden N N filas y N columnas y vamos a cumplir la misma propiedad si yo resuelvo esta multiplicación de matrices voy a llegar exactamente al mismo resultado entonces de aquí surge o es el atractivo que tiene esta matriz identidad y la vamos a estar utilizando de manera directa para que podamos definir a la matriz inversa regresando un poco a esto que comentábamos de que como la matriz identidad la podemos asociar con lo que conocemos de los números reales particularizando en el 1 pues vamos a regresar a ese ejemplo recuerden que después del elemento idéntico aditivo existe uno que se conoce perdón, idéntico multiplicativo existe la o se valida la existencia de un elemento que se conoce como inverso multiplicativo y este inverso multiplicativo que a veces también se le llama como recíproco multiplicativo pues resulta describir por ejemplo el recíproco multiplicativo de 3 pues es igual a un tercio de tal suerte que si yo multiplico 3 por un tercio voy a obtener el elemento idéntico que era uno esa misma propiedad vamos a extrapolarla aquí a matrices existe entonces vamos a asumir que conocemos a una matriz A que es cuadrada de orden N si existe una matriz B tal que se cumple esta propiedad donde yo pueda multiplicar a la matriz A por la matriz B y como resultado obtenga a la matriz identidad del mismo tamaño todas estas serían matrices cuadradas de orden N ya sea que haga el producto en el orden A por B o B por A significa o lo que vamos a poder decir es que la matriz B es la inversa de A ¿por qué? regresemos a este ejemplo tendríamos entonces que 3 por un tercio nos daba exactamente igual a 1 un tercio entonces era el inverso de 3 y al multiplicarlos obteníamos como resultado el elemento idéntico que es 1 es lo mismo que vamos a estar haciendo aquí si yo multiplico la matriz A por la matriz B y obtengo como resultado la unidad de las matrices a la matriz identidad entonces B es la matriz inversa de A o podríamos decirlo también al revés que A es la matriz inversa de B esa es la definición formal de la matriz inversa por eso es que necesitábamos primero platicar de la matriz identidad porque sin esta matriz pues no podríamos concebir la existencia de una matriz inversa en álgebra lineal ustedes van a estudiar distintas estructuras algebraicas validando distintos axiomas algunos de ellos pues estará primero validar la existencia de un elemento idéntico y después de un elemento inverso y se van a dar cuenta que en algunos ejemplos que resuelvan cuando no exista el elemento idéntico ya ni siquiera se busca el elemento inverso entonces de ahí la importancia de esta matriz identidad entonces vamos a seguir con este ejemplo que tenemos en la diapositiva B sería la matriz inversa de A y normalmente no se denota con una letra distinta se coloca la misma letra de la matriz A pero se le añade este exponente igual a menos 1 con este exponente igual a menos 1 este es un exponente que nos indica entonces que estamos hablando de la matriz inversa de A no todas las matrices tienen asociadas una inversa el primer requisito para que se pueda tener una matriz inversa es que la matriz sea cuadrada necesitamos que sea cuadrada entonces para que podamos resolver el producto en el orden A por B o en el orden B por A ya platicamos y ya hicimos algunos ejemplos donde verificamos que bueno cuando tengo una matriz cuadrada dos matrices cuadradas perdón que quiero multiplicar estas si se pueden multiplicar si son cuadradas en distinto orden A por B y B por A caso contrario si yo tengo matrices rectangulares pues puede ser o seguramente se pueden multiplicar en un orden A por B pero no en el orden B por A en las matrices cuadradas pues existe esa particularidad de que como tenemos matrices que son del mismo número de filas y de columnas puedo hacer el producto en el orden A por B y B por A en la generalidad como en los ejercicios que ya realizamos en clase no vamos a obtener el mismo resultado en esta particularidad cuando yo estoy haciendo el producto de matriz por su inversa o la inversa por la matriz aquí si tenemos que obtener el mismo resultado y es precisamente este que tenemos aquí la matriz identidad bien entonces decíamos no todas las matrices tienen inversa el primer requisito para que los vayamos teniendo bien presentes cada que se tenga que encontrar una matriz inversa es que tiene que ser cuadrada no existe tal cosa entonces como una matriz inversa de una matriz que no sea cuadrada podríamos proponer alguna matriz que cumpla la misma propiedad similar pero solamente en un sentido es decir matriz A por su inversa igual a la identidad pero no al revés inversa por matriz A igual a la identidad pero a esa ya no se le denomina como matriz inversa para que sea entonces inversa primero que nada tiene que ser cuadrada ahora ese es un requisito necesario pero no suficiente además de que sea cuadrada tiene que ser de tipo no singular una matriz cuando se le cataloga como no singular significa que si tiene inversa en caso contrario cuando la matriz A no tiene inversa se cataloga como singular y más adelante vamos a platicar de una propiedad muy importante del determinante que nos va a permitir clasificar de manera directa una matriz como singular o no singular y en consecuencia nos va a permitir establecer si tiene o no tiene asociada una matriz inversa entonces hay estos son los requisitos que se tiene que cumplir primero que nada cuadrada y ya que es cuadrada entonces al momento lo que vamos a hacer es empezar a tratar de obtener la inversa y si se cumple alguna condición que ya platicaremos con detalle en los ejercicios vamos a poder decir si la matriz tiene o no tiene inversa después que veamos el tema de determinantes vamos a poder sacar otras conclusiones ¿cuál es una aplicación o por qué nos interesa estudiar a la matriz inversa? pues una aplicación muy directa con temas que ya hemos visto en el tema de sistemas de ecuaciones es precisamente para resolver sistemas de ecuaciones ya hemos comentado varias veces que un sistema de ecuaciones pues lo podemos expresar de forma matricial con una matriz de coeficientes un vector de incógnitas y un vector de términos independientes o de resultados si a esta matriz le llamo A a este vector le llamo X y a este le llamamos B aquí ya nos alcanzaron en la diapositiva pero a este le llamamos B podríamos escribir esto con operaciones de matrices que también ya revisamos en una clase como llegamos al mismo sistema si desarrollamos estos productos aquí tengo entonces matriz A por una matriz X o un vector X y está igualado al vector B si estos fueran números pues podemos simplemente despejar a X que es lo que nos interesa buscar y aquí lo que tendríamos si estos fueran números pues nos quedaría que X es igual a B sobre A o podríamos escribir también que A elevado a un exponente de menos 1 multiplica B y como son números reales el exponente de la menos 1 pues nos indica el recíproco multiplicativo que sería 1 entre A pues en matrices vamos a utilizar la propiedad de la inversa para poder despejar a X entonces si yo tengo aquí A por X igual a B puedo despejar a X si premultiplico por la inversa ambos lados de esta expresión y entonces al multiplicar A a la menos 1 por A pues esto se va a convertir en la matriz identidad que multiplicado por X nos va a dar exactamente lo mismo y de este lado entonces me quedaría la matriz inversa de A multiplicado por B de esa manera entonces vamos a poder darle una aplicación a esta matriz inversa si yo quiero resolver el sistema de ecuaciones pues podría encontrar a la matriz inversa de la matriz de coeficientes es decir A a la menos 1 y ya que encontramos esta matriz la vamos a multiplicar por este vector de términos independientes el resultado entonces van a ser los valores de todas las incógnitas es un método entonces para resolver sistemas de ecuaciones ya resolveremos algunos más adelante con esta manera ¿qué propiedades cumple la inversa de una matriz? pues vamos a asumir que existen dos matrices A y B que son no singulares recuerden que no singular significa que si tiene inversa y que además son matrices del mismo orden si estamos hablando de que son matrices que tienen inversa está implícito que se trata de matrices cuadradas y si aquí nos hablan de que tienen el mismo orden nos están diciendo que son del mismo tamaño y vamos también a proponer o vamos a asumir que existe un escalar alfa que es igual o que pertenece al conjunto de los números complejos entonces lo primero la primera propiedad es que toda si existe la matriz inversa si existe la matriz inversa de A esta inversa es única es decir una matriz solamente tiene asociada una única matriz inversa si es que la tiene cabe la posibilidad de que no tenga entonces matriz inversa pero si tiene esta matriz es única es decir una misma matriz no puede tener asociadas diferentes matrices inversas solamente tendría una otra propiedad es que bueno algo que podemos deducir o podemos inferir es que si yo tengo la matriz inversa de A y calculo la inversa de esta inversa voy a llegar a la matriz original otra propiedad muy importante es que si yo tengo el producto de dos matrices y al final me interesa conocer la matriz inversa de la que resulta de este producto puedo resolverlo de dos maneras primero realizar el producto y luego encontrar la matriz inversa o puedo invertir el orden del producto hacer el producto B por A y trabajar con las inversas particulares de cada una de las matrices y vamos a llegar al mismo resultado en álgebra lineal cuando estudien el tema de composición de transformaciones lineales vamos a poder bueno se va a poder hacer alguna demostración de esta propiedad otra propiedad es cuando yo tengo un escalar que multiplico una matriz lo puedo hacer otra vez de dos maneras a lo mejor primero realizo el producto del escalar por todos los elementos de la matriz y luego lo invierto o puedo sacar el escalar de este proceso de inversión pero lo voy a sacar con su recíproco multiplicativo y ya nada más multiplicarlo por la matriz inversa de A esto evidentemente solamente si el escalar es distinto de 0 si es 0 aquí tendría un cociente entre 0 y pues aquí nos quedaría una matriz llena de 0 que no va a tener inversa y finalmente esta operación todavía no la comentamos habla de una matriz transpuesta lo vamos a platicar más adelante aquí simplemente nos dice que si yo quiero hacer una transposición y luego una inversión es lo mismo que si primero hago la inversión y luego lo transpongo lo vamos a platicar más adelante cuando veamos el tema de matriz transpuesta bueno y ahora si vamos a entrar a los ejercicios y antes de entrar a los ejercicios pues vamos a platicar de algunos métodos que existen para invertir matrices nos vamos a concentrar en tres y los tres los vamos a platicar aquí en este video vamos a platicar del primero y del último especialmente del último que es el que más aplicaciones tiene o el que comúnmente se puede aplicar más sobre todo a matrices de tamaño más grande el método directo pues es un método un tanto más conceptual que nos serviría para matrices muy pequeñas matrices prácticamente solamente de dos por dos porque si no se vuelve un proceso bastante largo y engorroso pero nos sirve porque nos deja la sensibilidad de que estamos haciendo cuando obtenemos una matriz inversa y finalmente el método que vamos a ver al último es el de determinantes porque primero necesitamos platicar que es un determinante para poder utilizar este método entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio primero por el método directo y luego nos vamos a regresar a este método de transformaciones elementales entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio con el método directo y este ejercicio dice lo siguiente obtenga si existe recuerden que no toda matriz tiene asociada una inversa obtenga si existe la inversa de la siguiente matriz empleando el método directo y nos están dando una matriz que cumple el primer requisito necesario aunque no es suficiente es necesario que la matriz sea cuadrada y aquí tenemos una matriz cuadrada de orden 2 entonces cumple ese criterio vamos a tratar de encontrar su inversa este método directo se trata de plantear la ecuación matricial y resolverla de manera el concepto es muy sencillo pero vamos a ver que el proceso puede ser algo engorroso de que se trata esto entonces bueno si ya conocemos que propiedad tiene que cumplir la matriz inversa que es bueno es estrictamente esta que comentábamos en las diapositivas que la matriz inversa multiplicada por la matriz original nos tiene que dar la matriz identidad y es lo que tenemos aquí matriz A que es la que tengo aquí si yo la multiplico por la inversa de la matriz A voy a llegar o me va a dar como resultado la matriz identidad de orden 2 ¿por qué la matriz identidad de orden 2? porque aquí tengo una matriz cuadrada de orden 2 entonces tengo que igualar esos tamaños para que pueda esta igualación tenga sentido una matriz del mismo tamaño de este lado y una matriz del mismo tamaño de este lado conocemos a la matriz A es dato del problema y a la matriz identidad la podemos construir simplemente colocando 1 sobre la diagonal principal y 0 fuera de la diagonal principal no conocemos a esta matriz esta es nuestra incógnita precisamente es lo que queremos buscar no sabemos que elementos tiene pero sabemos que tiene que ser una matriz cuadrada de orden 2 en el caso de que exista entonces lo vamos a proponer en función de incógnitas vamos a decir entonces que la inversa de A va a ser igual a una matriz cuadrada de orden 2 con 4 incógnitas que sería A B C y D y entonces nuestro problema se trata de encontrar el valor de A de B de C y de D que pertenezcan al conjunto de los reales y que cumplan entonces con todas las condiciones de esta ecuación hacemos la sustitución y entonces tenemos matriz A por la inversa que es lo que no conocemos pero la estamos proponiendo con incógnitas igualado a la matriz identidad de orden 2 esta sería nuestra expresión ya sabemos cómo resolver el producto de matrices entonces vamos a resolver el producto que tenemos aquí del lado derecho recordando siempre entonces que hablamos de fila perdón hablamos siempre de multiplicar fila por columna sabemos que si se puede realizar este producto porque el número de columnas de esta matriz es 2 y el número de filas de esta matriz es 2 sabemos que se puede realizar y que el resultado va a ser una matriz de 2 por 2 filas de la primera y columnas de la segunda vamos encontrando entonces elemento a elemento aquí tendríamos que resolver el producto de 3 por A más 4 por C no sabemos cuánto vale A ni cuánto vale C pero sabemos que son números reales entonces vamos a dejar indicada aquí la expresión nos quedaría 3A más 4C después nos cambiamos a la segunda columna manteniendo la primera fila para encontrar este elemento y aquí sería 3B más 4D estaríamos obteniendo este elemento bajamos a la segunda fila y nos regresamos a la primera columna y aquí nos quedaría 5 por A más 6 por C sería este elemento nos pasamos a la segunda columna quedándonos en la segunda fila 5 por B más 6 por D este elemento igualado a la matriz identidad y ya habíamos platicado también en un ejemplo planteando el pizarro que bueno si yo quiero que estas dos matrices sean iguales primero tienen que ser del mismo tamaño si lo son después tienen que ser iguales elemento a elemento y entonces aquí vamos a sacar cuatro ecuaciones la primera entonces es que este elemento que tenemos en la matriz del lado izquierdo tiene que ser igual a 1 posición por posición entonces la primera ecuación es 3A más 4C igual a 1 la segunda ecuación la vamos a obtener de que este elemento tiene que ser exactamente igual a lo que tenemos aquí entonces 3B más 4D tiene que ser igual a 0 segunda ecuación tercera ecuación 5A más 6C tiene que ser también igual a 0 y la última ecuación 5B más 6D tiene que ser igual al 1 que tenemos aquí entonces tenemos cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas en principio esto podría tener solución aquí se puede utilizar el método que ustedes quieran en realidad podemos resolverlo de forma independiente como dos sistemas de ecuaciones es decir podríamos colocar estas dos ecuaciones como un sistema y estas dos como otro sistema ¿por qué? porque únicamente A y C aparecen en la ecuación 1 y 3 no aparecen ni en la 2 ni en la 4 y B y D solamente aparecen en la ecuación 2 y en la ecuación 4 entonces podríamos separarlos y resolverlos de manera separada utilizando el método que ustedes quieran ya sea que quieran aplicar eliminación gaussiana o es más fácil ese tipo de sistemas por sustitución despejando y sustituyendo y resolviendo para cada icuón que es como les planteo yo aquí la solución aquí viene detallada entonces la solución de cómo se resuelve este este ejercicio mi sugerencia es que traten de resolverlo ustedes ese sistema de ecuaciones repito lo más fácil pues sería separar la forma en la que se los mencionaba traten de resolverlo si hubiera alguna duda pues aquí van a tener en las notas la solución que yo les propongo y si prevalece la duda lo podemos trabajar en la sesión de dudas de zoom entonces al final se encuentran los valores de A de B de C y de D que se sustituyen en la matriz inversa como la habíamos propuesto aquí y vamos a obtener finalmente la matriz inversa que va a tener a los elementos menos 3 si aquí se fijan A resultó ser igual a menos 3 B resultó ser igual a menos 2 aquí tenemos a B C resultó ser igual a 5 medios aquí tenemos el valor de 5 medios y D resultó ser igual a menos 3 medios finalmente esta sería la matriz podemos factorizar un medio de todos estos elementos para que nos quede una expresión sin números racionales como elementos o se puede dejar así el resultado si se factoriza el 1 medio entonces este menos 3 se convierte en menos 6 este menos 2 se convierte en menos 4 este 5 medios se convierte en 5 y este menos 3 medios se convierte en menos 3 aquí perdónenme aquí tendría que ser un un menos 3 y no nada más 3 positivo hay que voy a corregir eso antes de compartirle las notas para que lo tengan de la forma correcta bien entonces esta sería la matriz inversa cualquiera que ustedes deciden trabajar es es una respuesta correcta para si ambas son válidas con cual nos quedaríamos o cual sería conveniente utilizar pues en realidad depende si aquí nada más nos piden la inversa pues cualquiera es perfectamente válida y podríamos quedarnos con esta porque es la que obtenemos de manera directa pero en muchas ocasiones no nada más se nos pide encontrar la inversa sino que encontrar la inversa es una etapa digamos previa a encontrar el resultado del problema es decir es un resultado parcial que vamos a utilizar para hacer otra cosa entonces en ese escenario si nos conviene factorizarle un medio para que quede aquí una matriz con elementos que sean más fácilmente manejables bien entonces eso sería respecto al método de eliminación perdón al método directo para obtener matrices inversas vamos a platicar ahora del que tiene más aplicaciones ¿por qué este no es tan aplicado? porque imagínense que aquí trabajamos con una matriz de 3x3 entonces empezamos a tener nueve ecuaciones con nueve incógnitas una matriz de 4x4 pues ya van a ser 16 ecuaciones con 16 incógnitas se vuelve un proceso bastante largo y tedioso para eso entonces existen algunos otros métodos vamos a empezar a platicar algunos de ellos vamos a empezar por el de transformaciones elementales y les decía que regresaremos al de determinantes más avanzados en el curso este de transformaciones elementales es una es la continuación vamos de lo que ya hemos utilizado para resolver sistemas de ecuaciones recuerden que para un método para resolver sistemas de ecuaciones era el de eliminación gaussiana que consistía en construir una matriz aumentada con la matriz de coeficientes y le añadíamos el vector de incógnitas y ahí de lo que se trataba era de escalonar la matriz es decir hacer ceros bajo la diagonal principal y entonces ya podríamos resolver el ejercicio el sistema de ecuaciones aquí es muy similar solamente que nuestra matriz aumentada ahora se va a formar por la matriz a la cual queremos encontrar la inversa y la vamos a aumentar con otra matriz otra matriz que va a ser la matriz identidad del mismo tamaño por ejemplo si tenemos una matriz a que es cuadrada de orden 3 le vamos a añadir del lado derecho una matriz identidad de orden 3 si tengo una matriz cuadrada de orden 2 le vamos a añadir una matriz identidad cuadrada de orden 2 de que se trata este método vamos a volver a hacer transformaciones elementales de la misma manera que lo hacíamos en el tema de sistemas de ecuaciones solamente que tenemos un objetivo diferente en aquella ocasión en sistemas de ecuaciones lo que queremos pues es encontrar o escalonar la matriz encontrar la forma escalonada de la matriz que implica hacer ceros bajo la diagonal de la matriz A aquí queremos digamos hacer también eso esa va a ser nuestra etapa inicial primero que nada vamos a hacer ceros bajo la diagonal de esta matriz pero también vamos a hacer ceros sobre la diagonal de esta matriz y finalmente nos vamos a asegurar que todos los elementos de la diagonal sean iguales a 1 y que todo lo que esté fuera sea igual a 0 es decir este método se trata mediante transformaciones elementales vamos a convertir a esta matriz A en una matriz identidad que es como se observa aquí transformaciones elementales y vamos a convertir a esa matriz A en una matriz identidad lo que implica entonces es hacer ceros bajo la diagonal ceros sobre la diagonal y que toda la diagonal quede igual a 1 lo que pase del lado derecho no nos va a interesar no le vamos a poner nada de atención simplemente va a ser una consecuencia de las transformaciones que tenemos que hacer para que A se convierta en la matriz identidad una vez que ya tengamos a la matriz identidad de este lado ahora si nos va a interesar muchísimo lo que pasó con esta matriz porque lo que pase con esa matriz es lo que vamos a llamar matriz inversa de A es decir al momento de estar haciendo operaciones para convertir a esta matriz A en la matriz identidad se van a ir modificando estos elementos que originalmente correspondían a los de una matriz identidad se van a ir modificando se van a ir sumando unos con otros y multiplicándose por algún escalar que a nosotros nos servía y al final nos va a quedar una matriz que va a corresponder a la matriz inversa de A este consiste entonces este método que corresponde al cálculo de la inversa mediante transformaciones elementales bueno vamos a platicar este ejercicio perdón este método mediante un ejercicio sencillo y lo vamos a retomar en la sesión de Zoom es el tipo de ejercicios que vamos a estar resolviendo en la siguiente clase y aquí nuevamente nos dan una matriz cuadrada de orden 2 y lo que nos piden es obtener si existe la inversa de esta matriz A entonces otra vez tenemos perdón tenemos una matriz cuadrada es el primer requisito necesario para que tenga inversa aunque no es suficiente más adelante vamos a resolver algunos casos donde no existe la inversa para que veamos qué es lo que ocurre mediante este método entonces primero que nada construimos a la matriz aumentada recordando que en este contexto significa colocar a la matriz A a la que le queremos encontrar la inversa colocamos una línea auxiliar y vamos a aumentar esta matriz pero ahora no nada más con un vector sino con una matriz identidad que tiene que tener el mismo tamaño de la matriz A en este caso si la matriz A es cuadrada de orden 2 la matriz identidad también tiene que ser cuadrada de orden 2 y entonces hacemos la sustitución aquí nos quedaría los elementos entonces 1, 2, 3 y 5 que son los que corresponden a la matriz A original y de este lado colocamos a la matriz identidad cuadrada de orden 2 ¿de qué se trata este método? pues recordando que se trata llevarlo de esta forma donde tengo a la matriz A y a la matriz identidad a la matriz A y a la matriz identidad de orden 2 hacer transformaciones elementales todas las que sean necesarias para que podamos llegar a esta forma que tenemos aquí que corresponde a que del lado izquierdo donde originalmente estaba la matriz A solamente tengamos unos donde está este 1 y este 5 y este 3 y este 2 tienen que ser iguales a 0 ya que logremos eso esta matriz con todas las operaciones que se tuvieron que hacer se va a modificar la matriz que nos queda de este lado es lo que le vamos a llamar matriz inversa de A entonces vamos a resolver el ejercicio recuerden entonces vamos a verlo como 3 etapas la primera etapa consiste en hacer 0 todos los elementos bajo la diagonal lo que ya veníamos haciendo en la solución de sistemas de ecuaciones ya que tengamos 0 todos los elementos bajo la diagonal vamos a hacer 0 todo lo que esté sobre la diagonal en este caso este 2 solamente ya que tengamos 0 bajo y sobre la diagonal vamos a hacer 1 todos los elementos que estén sobre la diagonal y como vamos a hacer eso pues supongamos que queremos hacer 5 este 1 pues vamos a multiplicar todo el renglón por un quinto supongamos aquí nos queda un 8 multiplicaríamos todo el renglón por un octavo y eso lo vamos a hacer hasta el final se puede hacer en etapas intermedias o hasta el final en realidad ambas son opciones adecuadas entonces inicialmente vamos a hacer 0 este 3 para hacer 0 este 3 pues lo que podríamos hacer es utilizar esta transformación elemental menos 3 veces el renglón 1 más el renglón 2 y con eso vamos a hacer 0 este 3 y ese va a ser el nuevo renglón 2 entonces menos 3 por 1 va a ser igual a menos 3 más 3 va a ser igual a 0 menos 3 por 2 va a ser igual a menos 6 más 5 va a ser igual a menos 1 que es lo que tenemos aquí y seguimos realizando la operación del lado derecho menos 3 por 1 va a ser igual a menos 3 más 0 va a ser igual a menos 3 y después menos 3 por 0 va a ser igual a 0 le vamos a sumar 1 nos va a quedar aquí 1 noten como se empiezan a modificar los elementos de este lado no lo vamos a ignorar completamente porque nuestro objetivo es hacer a esto la matriz identidad y al final esto va a ser la matriz inversa de A ya hicimos 0 todos los elementos bajo la diagonal ahora vamos a hacer 0 los elementos que estén sobre la diagonal y utilizando entonces el renglón 2 lo vamos a multiplicar por 2 y se lo vamos a sumar al renglón 1 y ese va a ser el nuevo renglón 1 esta transformación elemental y con eso vamos a hacer 0 este 2 y entonces nos quedaría 2 por el renglón 2 2 por 0 va a ser igual a 0 más 1 aquí va a prevalecer el 1 2 por menos 1 va a ser igual a menos 2 más 2 nos va a dar como resultado 0 2 por menos 3 va a ser igual a menos 6 más 1 nos va a resultar menos 5 2 por 1 va a ser igual a 2 más 0 nos va a quedar 2 aquí entonces ahora ya tenemos ceros bajo la diagonal y 0 sobre la diagonal nos hace falta que los elementos que aparezcan aquí todos sean iguales a 1 este ya es 1 el primer elemento ya es 1 no tenemos nada que hacerle pero este es igual a menos 1 entonces simplemente vamos a multiplicar a todo el renglón por menos 1 para que este menos 1 se convierta en 1 positivo entonces la transformación elemental es menos renglón 2 y eso es lo que vamos a dejar como renglón 2 luego lo que es equivalente cambiar de signo a todo este renglón entonces nos quedaría 0 1 3 y menos 1 y ahora sí 1 sobre la diagonal principal 0 fuera de la diagonal principal ya tenemos la forma que estábamos buscando ya que aparece aquí la matriz de identidad ya podemos concluir que esta matriz así como quedó esa es la matriz inversa de A y entonces la matriz inversa de A tendría los elementos menos 5 2 3 y menos 1 entonces aquí terminaría el ejercicio esta ya es la matriz inversa solamente que si por ejemplo ustedes están en un examen y quieren comprobar si en verdad están bien o nos equivocamos por aquí al hacer alguna operación pues de manera muy sencilla podemos realizar el producto de la matriz original por la matriz inversa y tendríamos que obtener como resultado la matriz identidad del mismo tamaño esa es una manera de comprobar su resultado y entonces sustituimos esta es la matriz original y esta es la inversa que estamos obteniendo si hacemos el producto otra vez recordando que sería fila por columna y esto sería igual entonces a 1 por menos 5 sería menos 5 más 2 por 3 que es 6 menos 5 va a ser igual a 1 cambiamos de columna 1 por 2 va a ser igual a 2 más 2 por menos 1 va a ser igual a menos 2 2 menos 2 es igual a 0 ahora cambiamos de fila y nos regresamos a la primera columna 3 por menos 5 es menos 15 más 5 por 3 que es 15 nos va a dar 0 nos movemos de columna 3 por 2 va a ser igual a 6 y 5 por menos 1 va a ser igual a menos 5 6 menos 5 es igual a 1 entonces si estamos obteniendo la matriz identidad está correcta el cálculo de la inversa y ya con eso pues pueden estar más tranquilos en el caso de que quieran verificar su resultado en un examen entonces vamos a seguir realizando más ejercicios con matrices de 3 por 3 con algunas variantes que puede aparecer en la serie pero este sería un panorama general del método de cálculo de la inversa por transformaciones elementales en la serie en la serie en la serie en la serie de la línea